No digas que solo te quieres ir ¿Acaso ya no hay más nada que dar? Me encerré en un mundo de ilusión Para no enfrentar la verdad Necesito saber dónde estás Solo dime por dónde empezar Yo no puedo sentirte tan lejos de mí No quiero estar solo esta noche Nuestro adiós no puede ser real Me niego a creer y escuchar Traté de ocultar este dolor Pero nada lo puede evitar Necesito saber dónde estás Solo dime por dónde empezar Yo no puedo sentirte tan lejos de mí No quiero estar solo esta noche Necesito saber dónde estás Solo dime por dónde empezar Yo no puedo sentirte tan lejos de mí No quiero estar solo esta noche No quiero estar solo esta noche No quiero estar solo esta noche Esta noche en él